Hola, mi nombre es Felipe y en este vídeo aprenderemos cómo convertir un documento de Word a PDF. En realidad esto es muy sencillo y funciona siempre y cuando tu versión de Microsoft Word sea superior al 2010, porque yo lo he intentado en las versiones de 2010 y 2013 y funciona perfectamente. No tengo experiencia si funcionará en versiones previas, pero con estas es muy sencillo. Simplemente abrimos el documento que queremos guardar como PDF, venimos a archivo, damos clic en la pestaña guardar como, examinamos el lugar en donde queremos guardarlo, hagamos de cuenta que quisiera guardarlo en el escritorio y simplemente aquí en tipo, donde dice documento de Word, desplegamos la pestaña y escogemos la versión que necesitemos. Aquí podemos ver que existe PDF, también hay un montón de formatos que podemos utilizar, pero en este caso centrémonos en el de PDF. Elegimos PDF y nos da incluso la opción de optimizar. Podemos escoger la opción estándar, publicación en línea e impresión, que guarda el archivo un poco más pesado. Y en la opción de tamaño mínimo, reduce un poco la calidad, permitiendo que éste pueda enviarse en línea. También, si venimos aquí a esta pestaña o a este botón de opciones, podemos ver que nos permite elegir las páginas a las cuales queremos convertir en un PDF. Puede que no sea todo el documento. Podemos establecer las propiedades del documento, podemos cifrar el documento con una contraseña, en fin. Nos deja diferentes opciones que podemos emplear con el tipo de PDF. En este caso, escojamos el tamaño mínimo en línea y finalmente guardemos. Ahora, como teníamos seleccionada la opción de visualizarlo inmediatamente lo convirtiera o lo guardara, podemos ver que lo abre inmediatamente con el lector de PDFs que tengo ya instalado en mi computador. Y queda completamente listo. Bueno, así concluye este video. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Suscríbete y permanece atento al canal porque seguirán habiendo muchos más videos que te podrán ayudar. Además, revisa mis demás redes sociales porque estoy compartiendo mucha información útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.